Salsa, mi salsa más gente, gozla y baila mi mente Oye, mi cuerpo si descansa y ponerte en ritmo, vamos a bailar Oye, mi cuerpo si descansa y ponerte en ritmo, vamos a bailar Everybody, gather around now, let nobody feel me, let your body feel the beat Don't you worry, if you can't dance, let the music go get beat Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!